bienvenidos a un nuevo episodio nos encontramos en nada más y nada menos que en all-star motorsports y me encuentro con uno de los dueños aquí preséntate aquí ante la cámara ribera de boricua para el mundo corillo esto es una compañía netamente boricua aquí los dueños son boricua voy a enseñar ahora de lo que estoy hablando bueno mi gente aquí nos encontramos con algunos de los responsables de la mayoría de sus órdenes fernando martínez fui el que empezó en el 2010 y poco a poco hemos crecido gracias a ustedes gracias a todos los clientes gracias el equipo de trabajo por encima vamos a coger un tour aquí de lo que es el shop completo y a dónde estamos yendo ahora mismo así que vamos a ir viendo vamos a ir viendo que es la que hay aquí en el en este shop que oye quiero dejarles saber ustedes quiero esto es una pequeña nota que tengo que dejarles saber ustedes yo esto no fue planeado para nada ninguno nadie aquí supo de que esto iba a pasar esto pasó de nuevo orgánico orgánico yo vine aquí porque yo vi este post en instagram de que estas personas tienen en su poder este carro que les voy a mostrar ya mismo no voy a decir todavía que espero quizás por este por el título del vídeo te vas a darle cuenta de qué carro estoy hablando y por el anyway yo vine aquí por ese carro porque cuando vamos ahora vamos a seguir caminando por ahí vamos para allá aquí estamos en el taller como puedes ver tenemos un poquito de todo ahora mismo estamos pregando en este tipo de carros activamente vamos pregando el rc3 que está recibiendo un uniflex que acaba de salir para hacer esos carros flexion estamos pregando en el supra que hicimos el motor completo el que está buscando alrededor de mil caballos en ese auto estamos pregando con un motor de un daza un audi ttrs que lo estamos haciendo en motor completo también y entonces tenemos dos proyectos para el motor completo el 3000g tiene un proyecto que lleva muchos años acá y lo estamos haciendo poco a poco pues las piensas que si todas son custom tenemos un supra para tu veo que hay que mandar la computadora de bloquear tenemos nuevo 10 que estamos en el proyecto completo y vamos así puedes mirar lo que estamos trabajando se puede decir que aquí hay una variedad de todo un poco pero bueno la variedad que hay aquí están pero es tan amplia tanto los proyectos de aquí de los muchachos como lo que trabajan para los clientes seguir viendo a lo mejor no que eso que está ahí que esa cosita son 3 y que es el sentido de selección motor completo se le puso el tubo aquí estamos terminando el sistema de gasolina para que se lo vayan a pintar y de ahí terminar el esamble 4g63 para que sepa esto es lo que yo le llamaría un proyecto hecho todo lo que yo le llamaría un proyecto hecho de scratch del boquete esto es un proyecto que bueno como ustedes pueden ver está lo están montando poco a poco no no sé no se ve bien no tiene nada todavía pero esperen que ustedes van a ver cómo se va a ver acá tenemos un supra que estamos en un proyecto que vamos a hacer para un cliente que a mil 200 caballos tenemos el ebook que y que más que más tenemos por aquí estos son los carros nosotros martínez tiene el g80 chris que fue el carro que viniste a ver pues tiene el z nuevo andrew que está en media tiene rc3 ese fue un carro que nosotros empezamos a montar y después él lo adquirió yo manejo el tdrs y steven uno de los mecánicos maneja del m5 ha hecho que duro que duro oye corillo los prometidos deuda vamos a hablarle ustedes de lo que estamos a punto de presencial y no vieron este carro en los vídeos cinemáticos pero como ustedes ya vieron en el título de este vídeo este es el carro que tanto estamos anticipando corillo y me encuentro aquí con el dueño saludo de la que el corillo quien tú eres para que te conozcan para que te sigan en las redes sumo por ahí abajo mi nombre es chris brassetti este yo trabajo aquí en hostal el vendedor hace ya dos o tres años estamos aquí para servirle corillo como les tengo dicho de puerto rico para el mundo hablanos ahí de tu carro que carro es el que tenemos aquí pues mira este tenemos un mismo z 20 24 verdaderamente no me conozco la plataforma al 100 es algo que quisimos entrar en la plataforma para verdad obviamente tener una plataforma nueva en el en lo que es el taller ya hemos hecho la tapa la plataforma de los supra los bm los rc3 y pues verdaderamente estábamos buscando algo diferente y mano apareció la oportunidad de comprar un zeta mismo y pues fue algo que se consultó y se tomó la decisión entonces de ir a buscarlo y la verdad que el carro está es bastante sobrepasó mis expectativas para verdad para lo que se para lo que yo esperaba del carro pues la lleno y sobrepasó un poco porque vamos para dentro de ese carro vamos vamos a ver vamos a ver qué es la que hay aquí adentro dime 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 infórmame ahí qué es lo que podemos ver adentro de ese carro bueno una de mis cosas favoritas del carro son las butacas re caro este pues obviamente como quien dice el fondo de comprar lo que es un mismo los asientos y las diferencias que tiene el interior a lo que es el zeta normal tiene mucho suede el guillé es bastante chévere siente muy bien el handling brutal otra de las cosas que me gusta es que pues a pesar de que es un carro moderno y que tiene todo digitalizado como que se mantuvieron con los con los gages análogos que vivíamos en el 350 en el 370 sino sin mal no me equivoco y que se conservó eso que el carro tiene un poquito de todas las generaciones de lo que es el zeta si tiene todos los componentes prácticamente de lo que es su esencia correcto ok estoy viendo por ello ustedes ustedes van a ver y vamos a ver si es verdad yo yo sé que es verdad pero pero vamos vamos a meterle un poquito aquí de suspenso el carro le falta le falta un pedal le falta un pedal pero como que está en la madre vamos a echarle un vistazo esto es de lo que el hombre estaba hablando su asiento ricaro mismo obviamente miren qué belleza este carro por dentro esto huele a nuevo mires en este guía ha hecho durísimo con el strike ahí corillo esto es un mismo zeta 400 zeta me la tiene hasta el plastiquito de los pies miren esta belleza mano completos que suey de estos que suey los asientos también son suey ha hecho chulería la parte de adentro en esto esto es lo que le estaba hablando los relojes que son análogos súper duros mantuvieron la esencia automático no pasa nada estos carros como quiera parten la liga oye si tú dices que pero automático que oye ese automático les va a dar un dolor de cabeza brotar a ustedes pero vamos a seguir echándole un vistazo a este carro aparte de atrás como pueden ver las luces son un poco distintas de el seta normal porque como ustedes ya saben yo hice un review del seta normal y podemos ver la diferencia que las luces son un poco distintas obviamente podemos ver aquí el emblema mismo que tampoco lo van a ver en el seta normal porque no es el mismo miren aquí el trim en rojo a propósito este color es como un art de green se le podría decir un art de grave el lado como se llamaría con el color se llama es una opción creo que son como 1400 pesos para comprarlo de ese color o cualquier otro color creo que el único que es estándar el color negro oye y te pregunto había había la posibilidad o la opción de uno estándar de uno manual no sobre estos carros lamentablemente para nosotros los entusiastas no viene manual que no no es decir de 7 9 cambios el por lo menos lo que es el mismo el seta normal si bien estándar soy que quiera comprar uno de estos tiene que ajustarse a lo que es la de 7 9 cambios que no está nada mal lo vamos a ver en el vídeo tremenda transmisión y nada eso es para los que queremos ir rápido no necesitamos una no necesitamos un tercer pedal eso es obsoleto y aparte del pasado podemos podríamos decir que son como semis licks pero se podría decir que son semis licks o son prácticamente slicks te pregunto estas gomas vinieron vinieron con el carro o esto se le puso acá pues nada todavía prácticamente esto este carro vino así con esas gomas que me sorprende bueno no no me debería sorprender pero me sorprende que hoy día estén implementando cada vez más y más lo que son las gomas lisas o semis lisas que bueno se ven en la madre la marca que que marca vendría siendo esa nunca había visto nunca había visto esa marca sinceramente de esa marca ya muchos años haciendo si lleva muchos años este yo es la primera vez que tengo un carro que tienen ese tipo de goma usualmente yo tengo un carro y le encaja una un anito o una si las marcas tradicionales una toyo lo que es lo tradicional que nosotros usamos para buscar pegadas ya siempre he tenido carros front wheel drive y una liga más abajo vamos a seguir viendo qué es la que hay aquí mira podemos apreciar aquí esto los aros mismo que son de gtr wow son de gtr de verdad pero pero más pequeño verdad si es el mismo aros de gtr pero ese es 19 y el gtr 20 el tamaño 20 y estos son 19 que de hecho el carro es 2 tiene una 285 de factoría y una 255 de factoría al frente y atrás ha hecho que duro seguimos viendo aquí más que podemos ver que tiene más rojo aquí aquí pueden ver que tiene sus luces direccionales me imagino yo que ya funcionan cuando cuando vas a cambiar de carril no puede faltar el sticker si toda la compañía no pasa nada no pasa nada podemos apreciar las luces las luces pues puedo decir me podría tomar el atrevimiento de que no no cambiaron mucho las luces siguen siendo la misma entiendo que son las mismas entiendo que son las mismas lo único que cambia es el bumper que creo que se llama algo así puedo estar mal se parece tú sabes que ese bumper se parece se parece al del bell site es parecido que es como narizón como puntiagudo a diferencia del del zeta y este es notable porque creo que el bumper del zeta es completo un color sólido hasta aquí excepto el medio si ahí podemos apreciar que también podemos ver más trim en rojo este obviamente el emblema mismo ver este en esta belleza pues que tú crees nos damos un raízito por ahí o vamos a ver qué es la que hay antes de arrancar esto nunca puede faltar con los nizanes puedo verla aquí notar un sistema bose de la que la cámara enfoque a ver si lo logras cachar la cámara no se nota mucho pero corillo este todos los nizanes corrido todos los nizanes cuentan con un sistema de música que por la marca bose para el que sabe sabe que bose es una marca bastante buena y obviamente para estar en un mismo nizan puedo decir que los asientos te abrazan bastante bien se siente bien en verdad me monta un vídeo anteriormente y creo que bien parecido la manera en cómo te sientas adentro de la cabina de este carro pero vamos por un raycito que que tú crees que tú crees que yo puedo esperarle de este ray te va a gustar te va a sorprender creo que vas a recibir más de lo que esperaba del carro a ver esos son palabras mayores déjame poner mi cinturón aquí porque lo menos que queremos es tener un accidente tú podrías decir que este carro es la competencia directa del supra mk5 no quiero decir eso porque son dos carros bien diferentes o sea un mismo todos sabemos que un mismo es para el circuito entonces no es un carro para correr en una línea derecha y el supra pues ya está probado que eso es eso va para adelante y no quisiera compararlo pero si te puedo decir que factoría versus factoría este carro me gustó mucho más que el supra y yo soy supra all the way cuánto que se dice que este carro hace a la rueda de factoría mira de factoría se dice que tienen 420 caballos y creo que son no te sabría decir el torque sinceramente pero si te puedo decir que son 20 caballos más de fuerza sobre por encima del normal y 38 de torque por encima del normal que no es mucha la diferencia porque el motor sigue siendo el mismo lo que si yo estaba leyendo porque pues me estoy aprendiendo la plataforma es que la diferencia del motor del mismo al sport o el performance es el tiene un modo cooler más o sea mejor ok obviamente pues esto recibe más es para darle más y los turbos son más grandes entiendo que los turbos son los de la transmisión cambia este 35 por ciento más rápido este y si los intercule son un poquito más grande y los heat exchangers también macho que duro hermano eso podríamos decir que que este es el que viene con este con asteroides con anabólicos eso es así la suspensión es mejor este creo que tiene unas soldaduras más en el en el chasis para hacerlo más rígido estoy aprendiendo todavía del carro se pudiera decir más cosas pero estoy aprendiéndome lo también ha hecho que duro pero vamos a quedar con un rey si ven que la cámara tiembla mucho ya ustedes saben el porqué es que esto me está pegando para atrás porque lo vamos a tratar de los diferentes mods vamos a empezar el standard para que lo estándar vamos a ver cómo se siente standard entonces haría lo que es el conforme el conforme esto es como para uso diario para uso diario ay me siento mal por los por los rock chips hay que meterle hay que meterle ppf a esto ya tengo pautado hacerle el ppf por lo menos lo que es al frente y los lados porque ya por lo que vi levanta mucha piedrita si especialmente estas gomas de estas gomas son bien sticky y queremos conservarlo lo más que se pueda porque esto se le va a dar pelo y seguro definitivo la transmisión se siente muy bien no sé si es que tú si no me equivoco vi que el que tú hiciste un review era manual si era estándar si era estándar si hice un review en uno de uno que era estándar este vamos a ver la diferencia entre el estándar y el automático hoy también tiene crackles y tengo un baby crackle ahí ella diablo como 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 de que el supra este este cabrón se merea bastante bien puñeta si el carro definitivamente me sorprendió el diablo y eso es estándar eso es standard mode no esto fue ya ahí ya lo cambié a sport hoy ya estaban es por ya no sé si te diste cuenta que los cambios en sport tienen un kick obviamente cambia más rápido más rápido si se me imagino que eso es para conservar la transmisión definitivamente esto es tuve el coche tuve el cambio que duro que duro ya lo que duro mano este ese duro se siente el amor del de verdad definitivamente se siente brutal 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 de verdad que no estoy no estoy sorprendido ni impresionado porque yo sabía que esto yo sabía lo que venía no esperaba menos del carro no efectivamente no yo yo sabía que esto venía con esto o más yo sabía yo sabía que no lo que no estoy impresionado es que yo sabía lo que venía pero definitivamente durísimo mano estoy bien complacido con este carro de verdad de verdad que vale la pena vale la pena meterle y esto oye corillo quiero recalcar este carro está de fábrica esto esto salió del día hace cuánto un día dos días esto está de fábrica corillo esto apenas ha visitado la carretera entonces esto se buscó el miércoles por la noche mire mire en eso ese carro tiene nada más 222 millas y eso es 287 287 lo buscamos con 21 millas pero vaya pero típica fiebre de que uno compra carro no quiere dormir en el carro te dicen llévame a la luna y dale vamos corillo este carro mano este carro apenas ha visitado la carretera este carro está a otro nivel esto no es un carro que tú vas a ver como por ahí normalmente ha hecho demasiado de duro oye te pregunto me dijiste que te sorprendiste con el carro verdad nunca he tenido un nissan este let alone he tenido un zeta si he manejado muchísimo gtr y obviamente ya bajarse de un gtr a un zeta pues uno dice como que bueno pues no va a ser lo mismo eso que tú podrías decir de gtr y de y del zeta son dos carros bien distintos este pero esto trae de factoría tú crees que los dos se van al tom y dame pues mira no quisiera decirle eso porque pues el gtr si pesa más creo que son como 60 o caballos más que traen de factoría pero son dos carros son dos carros diferentes no quisiera hacer esa comparación pero esto se siente bien similar a un gtr factoría estarías dispuesto a poner poner la prueba este carro contra un gtr estaría cool a ver quién produce más eso sería un contenido súper brutal saber cuál de los dos produce más y no que produce más estamos bien claro que este carro todavía no está probado el gtr ya es un gallo probado pero podemos saber cuán cerca o cuán lejos está este carro del gtr sería justo apreciar lo que este carro pueda hacer y corillo quiero recalcar de nuevo este carro no está tuneado este carro está de factoría o sea el día en el momento que este carro se tunee este cajo va a estar hay que cogerle miedo de verdad por eso las expectativas de cuando se tuneen que tú piensas pues mira vamos a empezar hay un software ya para tunear verdad que sí sí nosotros vamos a trabajar con la gente de IMS eso es lo que estamos buscando el plan es ponerle un kit alfa 5 y tratar de buscarlo 10 segundos porque ya están ya están probados que con ese kit corren bien queremos hacer eso obviamente queremos ir rápido queremos ir más rápido que eso pero si queremos ir por los stages de lo que es el carro porque pues queremos aprendernos la plataforma y queremos poder verdad este servirle a las otras personas que tengan estos carros lo que son los Q60 y los Q50 que tienen la misma plataforma que ese es el fin de haber comprado el carro y entrar a la plataforma pero si queremos ir rápido pero por ahora este con ese kit alfa 5 entiendo que debe estar a los 5 y medio los caballos los caballos no es un game bien grande pero corren 10 y ese kit que es lo que incluye ese kit ese kit incluye intakes, intercooler, heat exchanger, high pressure fuel pump, downpipes que más es lo que trae traer dos o tres cositas que definitivamente van a ser un factor van a jugar un papel bastante grande en ese journey de buscar los 10 segundos ha hecho definitivamente yo he visto estos carros bueno no este sino estos motores por ejemplo el del Q60 que estos motores bueno a ellos les encanta cuando tu le haces esos tipos de upgrade y a ellos les encanta ese tipo de upgrade me monté en uno una vez en un Red Sport y mano definitivamente se menea bien se menean bastante bien esos carros e incluso vi un Red Sport que corrió contra un Civic a serie turbo y se lo llevó tengo un cliente que tenía un Q50 no era Red Sport ni nada pero lo tenía bastante armadito motor completamente de fábrica su transmisión completamente de fábrica si tenía turbo upgrade si mal no me equivoco y no me estoy acordando mal el carro dio 700 caballos diablo con turbo upgrade y tenía un catálogo bravo ahora te pregunto yo tu según el research que has hecho o que tu pienses estos carros estos carros la transmisión de factoria hasta cuanto tu crees que aguante pues mira por lo menos el cloche aunque sea mano eso es algo que te si te contesta esa pregunta estaría dándote información errónea pero si he leído dos o tres personas que me han dicho que ya una vez este empieza a modificar hasta cierto punto que voy a a necesitar hacer un upgrade ok en cuanto lo entiendo en cuanto al cloche en cuanto al cloche entiendo que si que eso va a venir pero no se a que punto y que tipo de upgrade se le hacen a los cloches a estos carros se le hace el converter se le cambia el convertidor bueno no estos carros no no es convertidor esto es explícanos el housing ok si no cross that out este estos carros estos carros los que son los M3 que son transmisiones automáticas ya estos carros DCT lo que se le hace son los los cloches y los los el clutch basket lo que se le cambia este usualmente no hay que hacerle interno por lo menos a los Audi no se le hace interno solamente se le hace los cloches y ya los R8 pues ya eso lleva cloches los billet gear los billet shaft si te pregunto porque el mal de los de los de los GTR los R35 son débiles si son débiles por eso te pregunto tu crees que haya hay algún improvement en esta transmisión comparada con la de GTR pues mira esta transmisión viene de Mercedes ok no te sabría decir con que pare nos vamos a ver esto tiene aquí una mezcla super loca y el motor que este motor es netamente netamente hecho en Japón o es australiano o como es la vuelta porque hasta donde yo tengo entendido el los VQ de los VQ 35 de los 350 son australianos esos motores australianos tengo entendido que estos carros son completamente ensamblados en Japón en Japón macho que duro que duro corillo aquí lo tienen corillo oye este que tu piensas cual es cuan pronto estaremos viendo este carro ready pues mira queremos primero que todo verdad queremos ir llevarlo a la pista en su stock form probarlo ver que es lo que hace completamente de factoría consumo más de factoría y ya entonces después pues vamos a ir buscando mejoras y y ir poniendo una gomita un trap para mejor pegada y y tratar de sacar lo mejor del factoría y ir por los pasos ok pero eso ya pronto cual es la meta cual es la meta a largo plazo esa es la meta a corto plazo pero cual es la meta a largo plazo pero a mi me gustaría correr 9 segundos en el carro que se puede ya lo han hecho en los otros o sea en en el Z a costa de que bueno eso ya hay que cambiar el turbo y y eso es otra vuelta todavía todavía no han revildiado no han hecho un fully build motor de motor de esto verdad o si? tengo entendido que por lo menos en esta plataforma nadie ha hecho el motor pero nuevamente yo me estoy aprendiendo en la plataforma este no 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 te sabría dar una respuesta descartaría la idea de hacer un fully build? no no se descarta este todo depende de cómo nos trate el carro y y si si vemos que 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 hay potencial de de ir más duro este stroker no stroker no soy fanático del stroker jajaja hay que para lo menos irnos a la pala el tomidame con el GTR no 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 eso es un animal diferente este carro a tu entender según el research ya sé que lo han mencionado múltiples veces de que están nuevos en esta plataforma y todo lo demás pero este carro intercambia algún tipo de piezas con el con el GTR o o no? eh no que yo sepa no este lo único que yo si estaba leyendo es que hay un par de gente que la que que quieren poner carbon ceramics al carro que se los ponen de los GTRs se los van a poner de GTRs entonces no no tengo entendido que nada cambie directamente del del GTR aquí lo que si sabes que para hacer los turbos hay que bajar el motor igual que yo el diablo pero oye corillo este carro no tiene nada que envidiarle al GTR se los digo desde ahora este carro es bueno no como te podría decir ya probé el estándar y probé este o sea como pasajero no como chofer obviamente yo lo que yo tengo que decir sobre sobre la diferencia entre uno y el otro obviamente el torque de de un carro estándar o sea 5 5 cambios 6 cambios en este caso son 6 cambios es es un poco más notable que este porque porque cuando tú tiras cambio cuando tú chiftea de cantazos acuérdate que cuando el el proceso de tú cambiar el cambio de tirar los cambios lo vas a sentir porque hay un hay un pequeño lagueo entre medio hay como un pequeño unos milisegundos de pausa donde tú te quedas en el aire y el cajote jala para atrás suelto el que es un poco más notable ahora este carro según lo que acaba de experimentar corillo esto es power instantáneo esto es sigue 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 y no para eso sigue por ahí para abajo y tenemos unos brembos y tenemos unos brembos que nos protegen así que que siempre hace falta definitiva definitivamente bueno cuáles son tus redes sociales en las redes sociales del negocio para que la gente te siga le den un poquito de seguimiento lo que va a pasar con este carro y todo lo demás son por ahí pues mira del negocio todas las redes son All-Star Motorsports y entonces yo en Facebook estoy como Chris Brassetti y el Instagram que pues que tengo para el carro que tengo dos tengo una GTI Ravio Edition que también estoy montando y este y este pues ahora sería el segundo esa se llama Sonic MK 7.5 Ok nítido oye corillo y ya ustedes saben a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales en todas mis plataformas como Mose 350 bien pendiente que tengo un podcast que viene en camino súper durísimo que probablemente para cuando ya yo haya postillado este vídeo ya el podcast tiene que estar arriba corillo recuerden de suscribirse de darle like de la campanita si les encantó este contenido hermano yo estoy sumamente complacido esto está a otros niveles nada sumamente complacido definitivamente nada los dejo con esto hagamos caso que yo sé lo que les digo no a está yo Gracias por ver el video.